cuando estás intentando grabar para youtube pero no puedes porque tus vecinos no cooperan y es como que dios mío me puede ir a mudar a la luna entonces estoy tratando de grabar pero ese ruido obviamente no lo puedo poner en el vídeo porque esto es un vídeo para youtube el de 24 horas verdad que tenemos que grabarnos todo el día y estoy tratando de hablar y no puedo hablar porque mis vecinos me dio la gana de hacer ruido ay dios mío y eso que está como a cuatro casas yo creo que por allá votado y no le dio la semana de hacer más ruido todavía hoy dios mío porque es tan difícil trabajar verdad o poder grabar ay dios mío para youtube bueno ustedes están ahí no sé si ustedes bueno no sé si este vídeo se vaya a subir pero pero sí por lo menos este teléfono les voy a estar grabando no sé una que otra cosita que se yo pero sí hay que hacer fila como están viendo ahí esperemos necesitar mucho tiempo algo pensado para nuestro clóset algo así más o menos conseguir esas cositas blancas tenemos pensado coger este que está aquí para hacer nuestro clóset no estamos dejando llevar con esta forma que están aquí aquí mi esposo está cogiendo estas cositas que están acá hay que hacer todo de esa fila bueno mi gente hoy es 25 de julio ya vieron en el principio que estaba enseñando uno a otro corte creo que de este mismo vídeo que estoy haciendo para lo de youtube del documental voy a estar sacando algunos clic para poder enseñárselo a ustedes ya que en este día estuvimos comprando en hondipop no sé si lo pudieron ver por ahí si lo pudieron ver excelente si no pues les hablo rapidito también acerca de eso tengo la cámara así de ladito para poder acostumbrarme verdad a tener la cámara así ya que gerardo me dijo maris pero también por la cámara siempre horizontal para que sea mucho más fácil al momento pues de editar y que se vea bien y que se yo y bueno lo que estamos comprando en hondipop eran este mira estamos comprando yo creo que amor se lo enseño cuando lo vayamos a montar porque no creo que vaya a ser ahora estamos comprando esto para nuestro clóset que se rompió y comprando estos paneles para el segundo cuarto a un me disto pesa como es porque quiero poner en el segundo cuarto quiero poner las cosas de manualidades las quiero enganchar todas entonces yo quiero sacar el cajón violeta que no sé si han visto anteriormente eso lo quiero literal desaparecer entonces pues nada quiero compramos compré dos de dos de paneles que cuando llegue a casa también creo que también se los voy a estar enseñando a menos que se lo enseñe el día que vayamos a hacer las cosas y pues nada quiero sacar todas las cosas de manualidad y organizarlas mucho mejor que quiero hacer cajita este a ver si consigo cajas de zapatos forrarlas con tela que vi casi son mucho más resistentes los cartones así que si ustedes tienen cajas de zapatos las forran con tela las ponen con pega caliente y es excelente porque así el cartón resiste mucho más también tengo pensado hacer unas mini canastitas como las que hice para mi boda este con papel de periódico que me va a tardar la vida lo sé pero por lo menos los tiempos que no tenga que hacer nada o cuando tenga los neces me pongo enrollar bastantes periódicos para para poder hacer las canastitas y ahí voy a poner las pinturas los pinceles los lápices de colores y todas esas cosas es como para tener el cuerpo el cuarto mucho más recogido por ahí van los bomberos pues sí para tener mucho más recogido todas esas cosas del segundo cuarto así que cuando llegue a casa por lo menos les voy a enseñar a ustedes me río porque estoy viviendo en mi teléfono ya tengo este súper extra mega cargado ya hace ese chavo cuando llegue a casa lo voy a tener que vaciar y este este espero que no se le acabe tampoco la memoria porque estoy dividiendo para el blog y estoy dividiendo para lo del youtube verdad que son 24 horas grabándome y hasta ahora me gustó mucho sinceramente la experiencia ha sido sumamente cool y tengo mucha hambre para esta área obviamente irían bien alta por eso de que los nenes son muy curiosos para evitar que eso les caiga encima o qué sé yo pues las tablillas van a ir una para acá y otra para acá verdad esto es lo que quiero quitar realmente yo quiero quitar esto esto miren les voy a enseñar aquí tengo mis manualidades tengo aquí fue mi papel marcadores en esta gaveta lo que tengo son pinturas pinceles pega tijeras rollos de papel y en esta lo que tengo son papeles de aquí son cosas que tengo que botar porque por ejemplo a los nenes les gusta guardar sus dibujitos lo que ellos hacen verdad las actividades que hacemos en la semana también es que yo tengo estas cosas que guardadas para los futuros tutoriales que tengo que hacer y libretas extensiones son cosas bien pequeñitas de verdad entonces esto realmente yo lo quiero quitar para que haya así más espacio en el sentido poner la bonita para acá o poner la ropa para allá y buscar un cajoncito pequeñito para guardarle la ropita que es lo que quiero y después poco a poco sacar esas dos cajas que tengo ahí estas cajas lo que tienen ahí son papeles libros y la otra lo que tiene son cosas de manualidades y ni tanto de manualidades son cosas que me habían sobrado de la boda que si las almohadillas de la boda y otro tipo de cosas más que hay que es cuestión de buscarle espacio que amor con el closet de mi cuarto se podrían poner ahí arriba pero obviamente tenemos que ver bien cómo se va a organizar la situación y esos son los planes míos bueno como viene una tormenta tropical pues yo estaba poniendo esas cositas amarillas que están ahí porque por ahí normalmente se moja cuando el viento viene de allá para acá y pues estábamos poniendo eso ahí faltaron a la parte de arriba pero ese es bastante grande y además los potes no nos dieron nosotros habíamos comprado más que tres nada más y hoy es 29 de julio y nada mi padrastro iba a poner unos sensores verdad me acordé me acordé de poner la cámara así este mi padrastro iba por unos sensores unos tensores pero para aguantarlo sin pero obviamente no se va a poder porque estaba llovignando este además hace mucha ventolada y obviamente no se va a poder eso pasa por dejar las cosas a lo último pero pues ni modo entonces lo otro que vamos a hacer es poner unas tablillas las que habíamos comprado voy a ver si la empiezo a poner aquí y esperando un día que no se vaya la luz porque vi este estaba esperando unos abanicos que eran solares y nunca me llegaron porque pues lo están pidiendo desde allá afuera y pues ya ustedes saben lo positivo es que tengo para cargar el teléfono con una linterna solar que había comprado este en la tienda donde fui en el vídeo pasado ante 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 pasado este almas en china como si fuera a pedir por internet y me costó seis dólares y la linterna pues funciona de maravilla y tiene para cargar dos teléfonos y es solar que está excelente así que en cuestión de eso pues estamos bien ya me permito voy a empezar a poner agua en el recipiente que tengo mira les voy a enseñar en ese recipiente que tengo aquí voy a empezar a llenar la agua verdad este por eso de que no se vaya a ir el agua porque lo más que se está esperando es lluvia y también este que iba a ser lo otro a llenar bombas con agua para ponerla en el freezer porque este si se va a la luz que es lo que se está esperando pero es lo que nosotros no queremos porque ahorita como a las 10 de la mañana hizo un bajón de luz bien bien grande entonces y anoche se le fue a medio millón de personas aquí en puerto rico este y cercanos de nuestra área a mi mamá se le fue la luz por un par de horas y cosas así pero nada por lo menos dejar un par de bombas puestas como hicimos para maría que maría también llegamos a ponerle bombas con agua y nos sirvieron porque sirvieron por día ustedes llenan bombas de agua y las dejan en el freezer y eso les va a dejar las cosas frías ustedes se las ponen cerca a las carnes o las cosas así y se las va a dar frías por lo menos para maría nosotros hicimos ese llenamos bastante y no nos quedamos con ella hasta cinco días creo que fue pero fueron cinco días que por lo menos pudimos solucionar verdad y pues eso voy a hacer no lo voy a llenar tan grande por eso es que mi freezer pues no cabe tanta cosa que digamos y tampoco no se puede meter mucha cosa por eso de que se puede dañar y qué sé yo y pues nada vamos a ver cómo abregamos la situación hoy me tengo que quedar con mi sobrino ya que mi hermana trabaja mañana la tormenta donde tengo entendido va a estar hasta el viernes hoy es miércoles pero que se va a ir por completo por completo por completo se va a ir al día el viernes lo más fuerte va a ser por la madrugada que van a estar la lluvia y las ráfagas y todas esas cosas que esperemos que con el favor de dios el viento no sea de allá para acá porque las ventanas como podrán ver esto no cierra esto no cierra ni abre entonces esto se abre así con la mano entonces qué pasa que si hace viento bien duro se va a mojar se va a mojar más pasa verdad por esta ventana miren esto está soplando y miren el pantano se está moviendo y pues es como que como que me miran un poquito lo que tengo pensado es poner mira en esta área en esta mesita poner una sábana porque aquí tenemos el internet ahí yo pongo mi teléfono a cargar y cositas así obviamente no quiero que hacemos pues esa mesa en una de esas cosas así que por lo menos ahora dios el cielo está bien bien negrito bien negrito y nada eso es lo que voy a hacer ahora marcar unas cosas que quiero poner en el cuarto para después llenar agua y todas esas cosas así que nada nos vamos ahorita cualquier cosa ya puse ya puse bombas aquí ya puse bombas aquí es cuestión de que se sigan enfriando y congelando para las carnes por si acaso como ya vieron tiene una línea aquí lo que voy a hacer ahora es buscar una cinta para poder verla ver si quedó derecho o no y luego de eso entonces aquí le hice aquí una marca más o menos porque la L yo le digo L no sé cómo se llama esta L pues mi padrastro me había dicho que no pueden ir muy pegado para atrás como que acá de medidas exacta exacta no lo sé pero sé que tienen que ir como más o menos esta distancia así que irían más o menos así una acá y otra lo que voy a hacer es tirar la línea ahora para que se quede bien marcada y la otra también la pondría a tal lado ya por fin terminamos ay que rico ya por fin se pudo poner esto aquí excelente si nosotros lo hicimos ustedes pueden hacer lo que llaman miren que cool ahora lo que voy a hacer es obviamente limpiar esto es que esto lo quiero botar porque esto está fastidiado entonces también quiero dejar más espacio en el cuarto porque hay mucho regulo y quiero eliminar esto y aquí lo que hay son cosas de manualidades que voy a empezar a poner ahora allá arriba y según yo todo esto va a caber necesito cajas de zapatos que es lo que me haría falta mientras tanto lo acomodo como puedo allá arriba y cuando tenga las cajas de zapatos que las voy a estar decorando cuando yo las decore que las voy a decorar con tela y pega caliente pues entonces de por si lo puedo enseñar el procedimiento y también nada les voy a enseñar todo como lo voy a poner y que se yo pero si quiero sacar lo más que puedo de manualidades para allá arriba y no se conseguir algo super extra mega pequeño para meterle la ropa a los nenes porque la ropa de los nenes se la tengo en una bolsa y es como que hay y pues también pero eso es también poquito a poquito de verdad vamos a ver las cosas y quise ponerlo bastante alto por eso de que los nenes juegan aquí en el cuarto y que se yo además de que así no tocan mis cosas que está excelente de verdad que sí así que nada lo que voy a hacer lo siguiente voy a cortar esto esto era de unas toallitas de esas desinfectantes aquí voy a poner los pinceles lo voy a cortar más o menos como por aquí por esta área y después voy a hacer un vídeo que lo voy a decorar y creo que lo voy a hacer el diseño de pintaditos de flores no sé algo así creo que voy a estar haciendo así que vamos a cortarlo ahora y miren que cool con cosas reciclables que tenemos nuestro bueno ya aquí acomode lo suficiente lo que cabía lo importante era poder vaciar estos que violeta ya lo vacié lo que me queda es esta caja de manualidades pero en un futuro más cercano podré comprar otra tablilla más de esa o no sé para guardar de aquí ahora mismo me voy a chequear que sirve de ahí que no sirve de ahí y aquí acomode lo más que pude se ve casi casi como si fuera un regarete pero las que hice lo más que pude como les dije mientras yo vaya consiguiendo cajitas y cositas así se va a ver mucho más organizado aquí puse todo lo que tenga que ver con foamy el tela que le dicen filtro, crayones, lápices de color, bueno no hay lápices de color, los pinceles, todas las pinturas que tengo ahí las pegas, tape, tijeras, todo lo que tenga que ver con rollo de papel, cartón, plástico, para allá aquí libretas que me encanta escribir y por eso guardo libretas, muchos papeles para hacerle manualidad a las órdenes también tenerlos entretenidos, allá las cosas de grabar y aquí la biblia y una libreta también, como les dije me encanta escribir y pues ahí tengo muchas cositas y pues nada vamos a recoger ahora este desastre natural que tengo aquí ya por fin está bastante arreglado, eso es lo que quería sacar esto de aquí, por fin sacarlo violeta, de verdad que sí, lo que tengo pensado hacer, en esa bolsa es donde está la ropa de los nenes lo que tengo pensado hacer es comprar y como lo voy a enseñar ahora algo muy parecido a esto, para poder ponerlo en esa esquinita que sea bastante sencillo y así poner la ropa de los nenes y si me sobra una que otra cosita pues seguir poniendo manualidades o qué sé yo, no sé, algo así así que tengo que pensar bien dónde lo voy a comprar, si en Walmart, si en Old World Nighting Night, en Capri, no sé, tengo que pensarlo bien de verdad que sí, estoy súper cansada mi gente, gracias a Dios que Gerardo compró pizza porque yo no tengo bolsa ni para cocinar ni para nada así que nada, lo que me queda es recoger un chilinín de reguerete que queda por aquí y listo, mira, saqué esa bolsa de basura así que nada, ya por fin salimos de ese, el clóset de nuestro cuarto pues que espere porque yo no tengo una lijilla para poner esas cosas ahora y Gerardo, pues, benísimo, estamos cansados, estamos subiendo un video para después subir otro video que también se está haciendo el trabajo de YouTube también, porque tenemos que subir el video del 25 de Julio para mandarlo a las personas que se tengan que mandar de YouTube y pues nada mi gente ahora sí que sí, ahora sí que sí está sumamente recogido el cuarto, esperemos que quede así cuando los nenes vengan pero me encanta porque se ve bastante amplio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!